¡Hola! ¿Qué tal? Esta vez os voy a hablar de Helen Levitt, fotógrafa norteamericana que nace en 1913 y fallece en el 2009. A muy temprana edad dejó los estudios y se mudó al Bronx, donde trabaja en el estudio de un fotógrafo y así aprende la cuestión técnica de revelados de negativos y positivos, pero pronto se independizó. Le coge esta época después del crack del 29, siendo ya muy joven, como os digo, en la que los fotógrafos documentaban la sociedad del momento y ella entre ellos. Vamos a ver, ¿qué hacía? Visita, porque se dedica a ver a otros fotógrafos, una exposición de Cartier-Bresson, en la que se queda maravillada con su obra. Y le cambian un poco los esquemas en cuanto a para qué sirve la fotografía, si algo más que para documentar. Con lo que esto le abre los ojos y comprende de claro que la fotografía puede ser un medio de expresión artística. También conoce a Walker Evans en estas fechas y con la influencia de Cartier-Bresson y Walker Evans comienza a ser sus primeros trabajos artísticos en 35 milímetros, retratando lo que ella mejor sabe hacer, que es el ambiente, las gentes, la calle. Su estilo, sus fotos están llenas de lirismo, muy lejos de los convencionalismos de la época. En sus fotos no encontraréis tristeza o crítica social, lo normal de aquella época, sino todo lo contrario, niños jugando felices en las calles y fotos bien compuestas y encantadoras. Veamos otra cosa, vamos a ver, Walker Evans se convierte además en su enseña, es su mentor y además llega a ser un buen amigo de ella. Hablemos un poco de sus libros. A Way of Sin lo realiza en 1946, pero hasta 1965 no se publica. Y este va sobre fotografías de los años 40 de esa década. Después tendríamos a Helen Levitt, México City. Este libro lo realiza realmente, debe ser la época de los 50, el año 50, pero no se publica hasta 1997. Y es que en esta época que estuvo en México, conoce a Luis Buñel y edita con él algunos de los documentales. Así, de esa forma aprende y ella publica, bueno, publica, hace un par de películas con la ayuda de su amigo el escritor James Agui. Las películas son In the, vamos a ver, The Quiet One en 1949 y In the Street en 1952. Estas películas, se podría decir, como dijo el escritor de cine norteamericano independiente, Jonas Mekas, Jonas Mekas se llama así, podrían ser consideradas estas películas suyas como precursoras del cine independiente actual. Así que en estas fechas, abandona la fotografía, se centra en el cine, pero ya llegan los años 70 y vuelve de nuevo a la fotografía y esta vez en color. Ahí se puede ya nombrar el libro Crosstown, o estará apareciendo por aquí abajo seguramente, la referencia de los libros que nombro. Este libro es publicado en el 2001 y es una compilación, es importante porque trae sus trabajos en el Harlem, o sea, década 30-40, las fotos en color de los años 70, otras fotos ya de vuelta al blanco y negro de los años 80 y 90, pero es sobre todo significativo este libro porque se ve el cambio en las calles de Nueva York, lo que ella fotografió muchísimo durante toda su vida. Y por supuesto, se ve muy bien la evolución en la mirada del artista. Helen Leavitt, también otro detallito ya para ir terminando, ha sido considerada una de las figuras más destacadas del movimiento Street Photography, movimiento que os recuerdo, nació en los años 30 en Norteamérica. Otro libro para así terminar, hablando de ella, es Here and Now, publicado en el año 2003. Este libro tiene una cantidad de fotografías inéditas de ella, más de 90 quizás. Y me parece que veamos que era esto... Sí, pues como siempre, os dejo con una relación de fotos de ellas extraídas de este libro, en que la referencia la tendréis en el cajetín del vídeo. Espero haberos picado esa curiosidad para indagar más sobre ella, más en profundidad. Yo solamente os he dado unos cuantos detalles y, en fin, muchas gracias por estar ahí y nos veremos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!